Partido de la U, unidos como debe ser. La historia de Marino Córdoba, como la de muchos campesinos del país víctimas de la violencia, es hoy un ejemplo para los miles de colombianos que defienden y buscan la paz. Hoy, este afrocolombiano que vive y trabaja con diferentes organizaciones en Washington, es uno de los más consultados en materia de paz. El 20 de diciembre del 96, llegaron grupos paramilitares a Río Sucio bajo la operación Génesis. Y esos grupos paramilitares llevaban como propósito a asesinar a los líderes comunitarios del pueblo. Desaparecieron mucha gente en esa época. En Río Sucio se desplazaron más de 20 mil personas de las comunidades, tanto del casco urbano como de la zona rural. Estoy vivo de milagro. Me he salvado de cinco atentados contra mi vida. Tengo un impacto de bala en la pierna izquierda. Tuve que salir del país y ser exiliado en Estados Unidos. Durante el tiempo que he estado allá, ha sido trabajar con la bancada de congresistas negros, con organizaciones de derechos humanos, con sindicalistas, con académicos, con religiosos, para traer solidaridad a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. La guerra no puede ser superior a nosotros. Nosotros hacemos la guerra, pero también podemos hacer la paz. Hoy estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con la FARC como grupo étnico para garantizar que sean incorporados en los paquetes de ley que el gobierno está presentando en este momento al Congreso para su proceso de reglamentación. Los espero en una próxima emisión de Noticias de la U.